Muy buenas mi gente, un saludo desde Cuba. Resultados del sorteo que comenzamos el 1 de abril y terminamos el 1 de mayo. Todos los meses vamos a hacer un sorteo, ahora te vamos a dar los resultados y próximamente, ya casi, casi, casi que ya, empezamos con la promoción de otro sorteo. Recordarles que estamos hablando de una recarga del exterior para el primer premio, un pulo verde bache cubano para el segundo premio y 10 dulces de saldo para el tercer premio en Bajanda. Saldo en Bajanda. Recuerda la aplicación Bajanda, la que te permite trasladarte en cualquier taxi dentro de La Habana, cuando habiliten de nuevo la licencia, que ahora mismo ustedes saben que está, que es por gusto. Los pulo verde bache cubano, aquí hay unos cuantos. Vamos a regalarle uno al segundo lugar y vamos a regalar más pulo verde por otras razones y por otros motivos. Muy atento, por favor, en Twitter. Twitter, estamos en Twitter ahí, ese es nuestro canal número uno de información. Para que vean que todo el proceso se hizo transparentemente, se hace una grabación en pantalla del momento en el que se eligen los tres ganadores. Ojo, muy importante. Es importante que conozcan que cuando nosotros hacemos un sorteo, sea yo, sea Bajanda, sea Zona Binaria, sea Marcianofon, sea Marquefraulie, quien sea que haga un sorteo. Marquefraulie ya no hace sorteo, ya no hace falta. ¿Qué tipo de rola hace falta? No lo hace falta. Eh, ya, es por gusto, saco un video y ya, ¿para qué el sorteo? En fin, sencillamente tienen que seguir los pasos que se indican al pie de la letra. Lo digo porque en el momento en que grabamos el video hubo un problema con el segundo lugar. Y es que no, la plataforma lo selecciona, pero tienes que cumplir con todos los pasos. Si no cumples con todos los pasos, te descalifica. Y eso pasó con el segundo lugar, que por lo menos tres o cuatro veces hubo que seleccionar un ganador porque las personas no hacían todos los pasos que se le pedían y por supuesto se descalifican. Eso estaba explicado desde el primer momento. Así que nada, les dejo con la introducción. Vamos a ver un pequeño fragmento del video. Déjame ver dónde está. Básicamente, tenemos acá que vamos a elegir los tres primeros lugares. Tenemos el premio para... Sí, participaron 232 concursantes, de los cuales vamos a seleccionar tres ganadores. Una vez que le damos al botoncito, lo que nos hace es seleccionar... Lo que nos hace es seleccionar el primer ganador, que es Xavier Chirino. Un saludo para ti, Xavier, y muchísima felicidad. Te acabas de ganar una recarga en la próxima promoción, cuando sea. No sabemos todavía en mayo cuándo va a ser. Ahí cumpliste perfectamente con todos los pasos. El segundo lugar es Rodolfo Valentín Becerra García. Un saludo para ti, Rodolfo. Cumpliste con todos los pasos igualmente. Y el tercer lugar es Lázaro Castillo García. Un saludo para ti, de Camagüey. Así que nada, señores. Muchísimas felicidades a los tres ganadores. Muchísima suerte para el próximo sorteo que vamos a hacer ya. Mucha expectativa con los fullovers de Bache Cubano. ¿Qué el mundo quiere fullovers de Bache Cubano? Y además, si ya no tiene fullovers de Bache Cubano, ¿qué esperan ustedes para tenerlo también? Nada, un saludo. Los queremos. Recuerden, comentarios aquí abajo de todo lo que nos dejen en el canal. Saludos, éxito, éxito, éxito. Quédense en casa. Paz y amor. Acabas de ver este video y no te has suscrito todavía al canal. ¿Qué te espera, mijo? Que la editora se pone brava. Suscríbete, deja un comentario, deja un like, compártelo. Dios, hay que ver después esa mujer dando el berro. Porque si la gente no se suscribe, ¿qué la gente no se suscribe? Suscríbete al canal, mijo. ¿Qué te cuesta? Mira el botoncito de abajo. Dale, 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 dale. Sí, dale, dale. Sí, dale. ¡Gracias!